¡El hombre sin frenos! ¡El hombre sin frenos! ¡Rápido y furioso se queda con el enfrentamiento! Tengo que felicitar en ese momento directamente a una colombiana. Gran entrenamiento, señor. Gran entrenamiento colombiano. No, pero gano y me ponen cualquier canción. Acabo de lanzar una canción hace hoy. ¿Qué está pidiendo, señor? ¡Porque yo no fui para celebrar! A ver, Díaz Anémico, ¿quiere celebrar al capitán? ¡Ajá! ¡Es estreno, en exclusiva! ¡El himno de los infieles! Decirle a Díaz Anémico que ponga la música a tiempo como decirle a Guadalupe que tenga el micro prendido. ¡Gracias! Y si escúchame, quiero aprovechar e invitar a toda la gente. El día de hoy estamos haciendo el lanzamiento oficial en la discoteca Valkyria de Villa El Salvador. ¡Ah, ¿verdad, no? Sí. Así que... Dile a Pantera que le pague a Mario Rivara también, pues. Me he quemado hoy. Quiero invitarle a... Quiero invitarle a todo el mundo que nos acompañen hoy día. Van a estar los chicos del combate, de hacer un cistón. Y por primera vez cantaremos Yo No Fui en vivo en las discotecas. ¿Cuántos temas? Cuatro. Bien, 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 bien. Yo No Fui versión 1, versión 2, versión 3 y versión 4. ¿Qué pasa? Jefe. Y Chil se quedó sin voz y ahora canta Mario Hart. Señorita Soifer. Este momento tan alegre. Pero, 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 pero. Dígame, dígame, que no la escucho bien todavía. Un ratito, jefe, perdón. Perdón, que están conversando ahí los chicos, a quedarle su momento también. Mira, mira. Pero escúchame. Yo, yo te llevo. No, no, yo manejo, dice. No, yo manejo. Pero es que estoy cansada. No, yo manejo. Uy, no, pobre. No, no. En vez de Cupido, tiene un duende atrás. Un elfo. ¿Qué se cae? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Celoso, celoso. Le grite al público. Están entrenando, no piensen mal. Entrenen. Están entrenando, están entrenando. ¿Cachai o no cachai? Están entrenando ahí a la muchacha. A la muchacha. ¿A quién? A la muchacha. ¿Qué pasa, Michoel Soifer? A ver si cambiamos de tema. Ustedes sigan nomás allá que vamos a conversar con la señorita. Por favor, va a hablar la señorita Soifer. Jefe, antes que me olvide mi reclamo, lo que pasa es que creo que Mario no hizo correctamente las pruebas de las escaleras y aparte subió la soga corriendo, lo cual yo le pregunté a mi entrenador si podía subir tomando vuelo el tema de la soga y me dijo que no, que definitivamente tenía que subir agarrando la soga. Yo pensé que me iba a decir algo bonito, no un reclamo. También, jefe, que está hermoso usted el día de hoy. Muchas gracias. Y Mario canta, yo no fui. Para empezar, los reclamos no se dicen creo que, se reclama cuando alguien está seguro. Pero que me distrae Alejandra y Pancho. Bueno, señorita, voy a retuitear lo que dicen. A ver, ¿quién es ella para reclamar? Uh, 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 yo simplemente soy retuiteando. ¿Dónde está el capitán? Y Mario ahora tuitea pero con la mente. ¿Dónde está el capitán entonces Mario Olívaro? Cafí ahorita está en su comerino. Ah, llegándose las lagrimitas. Yo soy secretaria y como la primera dama, estoy aquí reclamando la pasada de mi compañerito zumbi. Bueno, ¿qué dice el señor Karr respecto al reclamo de la primera dama? Yo no tengo ningún problema que revisen absolutamente toda mi pasada. Pero, como yo estoy seguro que hice todo bien, que le descuenten un punto al equipo rojo por reclamar y hacer perder. No, tampoco venga a ponerme rindos usted. A ver, a ver, con la justa tenemos un punto y todavía ese punto no quiere quitar. Está bien feo tu corte, Mario. ¿Cómo que dice? No fue que sea el tema, ¿no? No, dice el parcero que pasa con vos. La gente está haciendo bien su puréadio, o sea, como que usted viene a decir las cosas aquí. Vaya a ser Colombia, si no. ¿Para qué? Si ya están acá, ¿no? No, yo estoy feliz acá. Es que jefe, no pueden decir esto. Ay, ya. No pueden reclamar. Oye, siguen entrenando, siguen entrenando. Perdón, Mario, lo que pasa es que hay cosas más importantes que tú. Sí, señor. Sigue entrenando Pancho y Alejandra. Sigue entrenando? Sí. Ahí está, si lo ven. Ah, continúa el entrenamiento. Continúa. Es intenso, es intenso. Es un arduo entrenamiento. Se escapó la alumna. Para personas, el entrenamiento es la chapada, ¿no? Nunca, acá hay una prueba de la chapada, ¿no? Porque, ¿qué pasa? El problema es que siempre andan castigando a la alumna cuando no cumplen su trabajo. ¿Qué piensas en el entrenamiento de Pancho y Alejandro de Borja, Juanito? Ejemplar. Ejemplar. Porque el fin del entrenamiento es que el equipo verde pueda ir sumando puntaje y que podamos seguir andando. No, y lo importante es que el señor Pancho la entrena y usted la hace competir, ¿no? ¿El señor Pancho qué? Él la entrena y usted la hace competir como capitán. Porque usted la hace en la lista. Yo tengo que hacer la lista, sí, pero no, pero igual la hacemos en consenso, en grupo. Mario, una pregunta del Twitter. No, del Twitter siempre te salvan. Está de moda limpiándose, señor Díaz. Si Alejandra vuelve a hacer un punto, ¿usted cree que podría nuevamente darle una pequeña nalgadita o ha cambiado las cosas? No, esa palmadita fue... Aparte, miren la cara, jefe, creo que dale. Me molesta. No creo que se moleste con usted, señor, porque son amigos. Yo la veo incontenta, mamá, que molesta. A ver, que le enfoque... Está feliz. No, está serio, está serio. Yo la conozco, está serio. Pero no le podría volver a dar una palmadita porque aquella oportunidad fue de casualidad. No fue algo, Adre... ¿Cómo dices? Tiene ahí toda una palmadita, tiene que hablar como un... A mí, no creo que a ninguna de las chicas del rojo nos dan una palmadita. Bueno. ¿Cómo te metas con mi coco? Sí, Panchito. ¿Cómo te metas con mi coco? ¿Qué pasa, Pacho? ¿Qué pasa, Pacho? ¿Qué pasa, Pacho? ¿Qué quieres...? Puedes decir algo, puedes decir algo. Es que quiero decir algo súper importante. Dígalo cantando. No, no, es que de verdad, por favor. Sí, sí. Es importante que es recordar a la gente que el día de hoy nos vamos a presentar. Ya lo dijo Mario Hart. Por eso. Estabas entrenando a Alejandra Begora y no escuchaste lo que dijo Mario Hart. ¿Ah? Oye, señor, 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 señor. Un ratito, un ratito. Un ratito, señor. La madera y el cerrucho juntos. El señor Pancho siempre es segundo, ¿no? El señor Hart ya había dicho eso. Sí. Mario Hart ya había dicho esto. Es el orden natural de las cosas. ¿Para allá no llega bien el audio? Pues, yo estaba haciendo bulla, pero... Y cuando vivían juntos te llegaba bien el audio. Claro. No, pero ya me he dicho, ¿no? Que iba a estar en Valkyria y en Vía El Salvador, ¿no? Ah, ya, entonces continúe. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cómo le das a poner? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero acá no están. Estamos hablando del video que hemos hecho. Estamos hablando del video que hicimos, que hicimos, no, que Piero hizo. Señor director, ¿tiene el videito nuevamente para que lo suelte? Señor, señor Zulger. DJ Anemico, ¿qué respondería Pancho? Ah, ¿qué respondería Pancho? ¿Qué respondería Pancho, señor? DJ Anemico. ¿Y me has visto por la noche? Yo no fui. Si te dicen que con ella me salí. Yo no fui. Y me bailaba hasta la noche. En la discoteca Valkyria se van a presentar. Lanzando el tema. Ahí están todos los chicos. Allá, Valkyria, en Vía El Salvador, dímelo. Ah, y la nueva versión de masculino de El Nuevo Yendez ¿Qué dice? ¿Qué dice la señorita? Pefe, tiene que pensar lo que está haciendo O el DJ anémico o lo que sea En poner esas canciones porque yo soy aquí Y no es justo que hagan esas cosas Si no saben cómo son las cosas en verdad Yo soy bien molesta Y en este momento me retiro del set No voy a competir más No, no, no sabíamos que estaba molesta No, sí, sí, porque esto es una burla Y a mí me parece una burla, chao Pues maleta ¿Se dan cuenta lo que hace? ¿Se dan cuenta lo que hace Pancho y señor Jard? Sí No, pues no sabió, pues que Sabió, pues iban a mostrar nuestro videíto Y le echan a... Uy, tal porra ¡Oh! De verdad yo quiero decirle al jefe Que no diga cosas que no son Porque acá, que no diga que es una burla de nosotros dos Porque el que pone las canciones y el que dice cosas es usted Así que también, a usted que tiene micrófono y le gusta hablar Detrás de las cámaras, les pido por favor que también se pongan los pantalones Y asuman responsabilidad Uno tiene que hacerse cargo de lo que dice Aquí todo está bien puesto, señor Pancho Pero tampoco, tampoco, pues, ¿no? Porque ya se puede malinterpretar la situación Yo quería escuchar el videíto que había hecho del señor Pipi Perdón, te vuelvo a pedir perdón por lo que pasó Me falta el respeto, pues, y se malinterpretan las marinas Claro, con un perdón se quedó todo atrás No, no, y ahora sí que nos pusimos en serio, jefe Yo tampoco estoy de acuerdo con lo que acaba de hacer, así que ¿A usted en serio? Por favor, señor Hace rato estaba bailando y ahora te pone en serio Baile nomás, señor, baile Pancho, sígale la cuerda Oye, qué buena es la canción, pero tengo que decir algo serio El jefe Tiene que entender algo Que tal vez con nosotros ya se puede jugar, qué sé yo Pero Alejandra es una mujer Oye, señor Como tal, escúcheme, por favor Tiene sentimientos Tiene sentimientos Y ustedes saben que las mujeres son sensibles Sí, 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 hay que tener cuidado Además, lo que pasa es que el jefe quería hablar del video de Piero Y claro, pues justo está presente la chica Está acá de Ratoncito Y yo no fui, fue Teté Pero puede poner nuestro video de nuevo Yo no sé a quién le Vamos a continuar con la Echen la culpa que está al costado también Porque después uno